¡Gané otra vez! ¡Mañana me voy para la playa! ¡Sí! ¿Por qué tienes que ser tan tramposa, bruja? ¡Yo gané el punto! ¡Maldita bruja tramposa! ¡Ay, ya cállate, no hombre! ¡Vete de mi casa entonces, que no te quiero ver más, bruja! ¡Toma tus cartas, te las metes por el culo!